Colombia Tech de las Américas 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 con una plataforma de networking. Estamos hablando de tecnología para que las pequeñas y medianas empresas se crucen y hagan negocios. Diego Alejandro Montoya es el gerente del Banco de Bogotá y nos va a contar de qué se trata. Banca lo que trata de Pimercado, es una plataforma que permite hacer puentes entre los empresarios colombianos y los empresarios de Centroamérica a través del PAP Credomatic, que es una filial del Banco de Bogotá. Buscamos entonces que esos muros se acaben y tener muchos puentes para que rápidamente un empresario del Banco de Bogotá que se vincule con nosotros pueda acceder a todo el universo de proveedores, clientes y demás mercados en Centroamérica. Juan, y recorriendo la feria me encontré con este atrapasueños. Lo mejor de todo es que está hecho por mujeres cabeza de familia y con residuos del sector textil confección. Y esta es una idea de Amarena, una compañía que lleva ya 15 años en este sector. Pues María Isabel, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte acá. Gracias, Paola. Bueno, me encanta que les haya gustado mi producto porque tenemos toda una historia que encontrar detrás de él. ¿Cuál es ese sentimiento, ese ADN de la marca por el cual ustedes dicen que hay que hablar de sostenibilidad y recientemente también de todo el tema de inclusión? Sí, Paola. Mira, el tema de la sostenibilidad está dentro de cada uno de los procesos de Amarena. Desde el etiquetado del producto, utilizamos material reciclado de caña de azúcar, las bolsitas donde empacamos cada producto. Son bolsitas reutilizables en cualquiera de tus tareas cotidianas de la vida. Y ahorita estamos lanzando productos netamente hechos de residuos del sector textil, que son cosas que generalmente van a la basura y estamos creando un producto nuevo, incluyendo todas las madres, cabezas, familia que nos quieran acompañar en este proyecto tan lindo. Se podría pensar que lo que tiene que ver con el algodón queda poco espacio para innovar. Por eso vinimos al stand de Cotton USA para averiguar qué está pasando con este emblemático material que es utilizado en el sector textil confección. Las innovaciones que tenemos en algodón son telas que son telas con terminados técnicos, telas anti infección, telas que tienen la estática, telas que son inífugas. El algodón generalmente es conocido por ser una fibra que es un poco básica, una fibra que sí tiene, es respirable, pero la gente cree que es solamente para prendas básicas. Actualmente lo están utilizando para dotación de uniformes, dotación no solo industrial, sino también corporativa. Entonces tiene diferentes, digamos, hay acabados que son antiarrugas, hay otros que son de protección del color. La gente a veces cree que por comprar prendas de algodón la prenda se les va a decolorar, pues ahora tenemos nuevas tecnologías que permiten que el algodón no se decolore y que pueda mantener su color para que pueda ser utilizado en dotaciones industriales. Para hablar sobre la relación entre innovación e inversión, vinimos al stand de Artextil a dialogar con su gerente Carlos Andrés Aristizábal. Para nadie es un secreto decir que estamos en un mercado globalizado que cada día requiere que nuestra empresa vaya evolucionando para poder competir a nivel mundial. Un reto que Artextil se puso desde sus inicios era ser diferente, no solamente a nivel de productos, sino también a nivel de aspectos intangibles como era el tema del servicio o la velocidad de respuesta y en el direccionamiento estratégico de la compañía se plantearon unas directrices enfocadas a fortalecer todos esos alineamientos. Hace 10 años nosotros comenzamos a mirar qué hacían las empresas de afuera, nos queríamos comparar con empresas de Europa, no contra el mercado nacional y empezamos a ver que el nivel de calidad que se manejaba en Europa era muy superior al nivel de Colombia, pero las maquinarias digamos que eran asequibles para todos los mercados, simplemente era tomar la decisión. Comencemos este recorrido por Colombia Techs desde ese laboratorio de moda que dirige Marta Calat, cómo la moda está permeando también todo este tema de discapacidad, cómo se tienen en cuenta esas diferencias a la hora de pensar precisamente en implementos como el vestuario. Pues Marta, bienvenida, qué bueno tenerla acá en Negocios. Muchas gracias, maravilloso estar acá con ustedes. Marta, cómo es esta tendencia? Mira, no es una tendencia, es una macrotendencia y el laboratorio de moda no solo investiga las tendencias de vestuario, de calzado y marroquinería, sino que vamos más allá y trascendemos a investigar las macrotendencias. Las macrotendencias son todas esas situaciones problemáticas, eventualidades que surgen a partir de la tecnología, de las comunicaciones, de las situaciones económicas, políticas, sociales, artísticas que se dan en el mundo, que nos afectan a todos los seres humanos en el pensamiento y que luego se van a reflejar en nuestros comportamientos. Entonces para ese tema de inclusión hay una macrotendencia para este año que se llama Post Singulares y nos dice que definitivamente todos los seres humanos hoy estamos dispuestos a aceptar, a incluir, a respetar y a valorar cualquier nuevo nuevo rol, el no género, diferentes edades, razas. Entonces hoy el mundo está aceptándonos tal como somos con la identidad que tenemos y con las características o situaciones que estemos viviendo. Bueno, mi trabajo aquí consiste en atender a las personas, básicamente es cierto, en el ingreso muchas veces es verificar que la escarapela coincida con su cédula y con el rostro de la persona. Básicamente eso, en darle lo que se merece a la persona, unos buenos días, buenas tardes, buenas noches y pues toda la comprensión posible. Bueno, el hecho de que yo haya nacido pues con una discapacidad, la verdad la gente pues me ha comprendido mucho eso. Es más, me he encontrado con personas que me dicen que, o sea, hay momentos en que les debo decir que no pueden pasar por una o por otra razón, ¿cierto? Y me he encontrado con personas que me dicen que más fácil me hacen caso a mí que a otra persona. Bueno, esto es un mensaje muy sincero, de verdad. Para todas las personas que pueden de pronto ayudarle y facilitarle la vida a los demás. Yo creo firmemente en que todos nacemos para ayudarnos. De hecho, nacemos con una igualdad muy primordial que Dios nos dio y es que Dios nos dio como eso tan lindo de poder sentirnos como tal. Entonces, un empresario que pueda de pronto darle una oportunidad de empleo a una persona con discapacidad física, cognitiva, visual, auditiva, bueno, eso es decir, eso, bueno, lo importante es que se la den. Paola, y así queda demostrado de que el formato de ferias, pese a que hoy en día hay tanta tecnología, sigue muy vigente porque es la mejor forma de que se encuentren en un mismo espacio la oferta y la demanda. Y es que definitivamente, Juan, tiene que haber mucha creatividad, porque cuando hablamos de tener un árbol en un bosque, que se vea, pues ahí yo creo que hay que hacer unas ciertas inversiones. Ni siquiera es tanto el tema desde el punto de vista logístico, es más desde el punto de vista creativo, qué hacer para que la gente se conecte con mi estante. Claro, y ahora ya estas personas que estuvieron en la feria, pues captaron una cantidad de contactos. Ya el resto es generar una estrategia de relacionamiento para que esos contactos se conviertan en negocios efectivos. En una feria lo que hacemos es acercar la oferta y la demanda, pero depende de cada compañía que ese acercamiento se convierta en negocios. Bueno, qué bien que nos acompañaron ustedes también en este cubrimiento de Columbia Tech de las Américas con dos temas, innovación e inclusión. Este es Negocios en tu Mundo.